La clase número 14 de hoy corresponde a vela de relleno al cierre en zona objetivo. Entonces, por lo general, nosotros operamos, después de los primeros 30 segundos, en esta operativa vamos a operar al cierre de vela. Entonces, el contenido, el contexto de la vela de relleno al cierre en zona objetivo, paso para operar una vela de relleno al cierre en zona objetivo. Vamos a mostrar dos escenarios y principales errores al operar la vela al cierre en zona objetivo. La vela de relleno al cierre en zona objetivo, contexto. Mercado regular en lateralización en forma de C-SAP, con velas de volumen de decisión. Bueno, aquellos que han hecho mentoría siempre les recomiendo que busquemos, cuando operemos rangos, sean rangos de recorrido largo, sino rangos pequeños o estrechos. Y que operemos en velas como si fueran microtendencias dentro del rango, o sea, velas consecutivas del mismo color y que se vayan de un rango a otro, o sea, perdón, de un extremo a otro. Desde el soporte a la resistencia al rango y viceversa. Ya, estos son mercados más saludables para operar rango. El rango que se quedan por aquí, hay veces que se salen, entran. Entonces, este tipo de rango no opera. Si operamos rango en mercados con velas de volumen, igual que lo que vimos en la clase pasada, en los choques máximos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para operar una vela de relleno al cierre? Es un patrón de tres velas. Vela 1, vela 2, vela 3. La vela 1, que es esta, es una vela de gran tamaño. La vela 2, es una vela que queda con cuerpo pequeño y mecha grande. Y la vela 3, es la vela en que vamos a ingresar la operación. En la vela 1, cierra con una gran extensión, una vela de volumen. Llegando a la zona objetivo, en este caso la resistencia, que es la parte de arriba. Y que respete adecuadamente la resistencia sin romperla. Esperamos que no tenga mecha, y si tiene mecha que está pequeñita. Pero ideal que no tenga mecha porque no vamos a crear rechazo. Vamos a esperar cierre de vela. La vela 2, o sea esta, durante su formación hace una extensión considerable en dirección contraria a la vela número 1, o sea hacia abajo. La vela bajista. Próximo a su cierre de la vela hace un retroceso hasta quedar con un pequeño cuerpo. Cuando le da una mecha. Cuando falten dos segundos, un segundo, se ejecuta la operación en dirección de la vela del número 2. O sea, lo que dimos la clase en su momento anteriormente, una clase anterior es lo que es una vela de relleno. Vamos a buscar que la vela siguiente cubra con el cuerpo la mecha de la vela anterior, en este caso la vela 2. Entonces, ¿cómo podemos analizar nosotros esto en lo que tiene que ver en sus movimientos internos? Podemos básicamente, de tantas que hay podrían ser dos, básicamente. Un movimiento que podemos mirar aquí es, el precio sale con fuerza, sale, 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 sale. Llega a su punto, su extremo mínimo, y comienza a retroceder débil. Hace retrocedimientos débil, 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 y llega a su punto de cierre. Entonces, sale con fuerza, mantiene su fuerza constante, 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 constante. Llega a su extremo, la parte inferior, y puede comenzar a retroceder lento, 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 hasta que llegue al cierre de su vela, el cierre de la vela. Y otra forma sería, que hace sus movimientos normales, armónicos, máximo y mínimo, cada vez más bajo, porque vamos a ver un movimiento bajita dentro de la vela, el movimiento de la vela. Y ya faltando uno o dos segundos, el precio se regresa con fuerza. ¿A dónde? Aquí el cierre. Entonces, esto, que es un movimiento alcista, aquí es un movimiento repentino, no es un movimiento de fuerza, un movimiento de desesperación del precio. Y llega el movimiento aquí, si fuera un movimiento de fuerza, el precio tiene que hacer el mismo movimiento que hizo esto aquí, pero al contrario, haciendo esto. Subiendo y bajando constantemente. Pero aquí no es ese movimiento así paulatino de varios segundos, sino lo hace en uno o dos segundos. Entonces, ese movimiento no es de fuerza, es de desesperación. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Ingresaríamos la operación en la tercera vela, que es la vela de ingreso, porque es un patrón de tres velas. Creo que los patrones de velas japonesas existen patrones de una vela, como las velas envolventes de dos velas, o de tres velas, como las velas de las estrellas, tres de la mañana y estrellas del atardecer. Ahora, nosotros podemos encontrar dos escenarios en el momento de ejecutar este tipo de estrategia. En el escenario uno, la vela cumple con la extensión progresiva y continúa ir respetando adecuadamente la zona objetivo, que es la resistencia. La vela dos abre en el mismo nivel de la vela uno. Entonces, ya sabemos que ingresaríamos en la tercera vela. Nos cierra justo en el nivel. En el segundo escenario, la vela siguiente, o sea, la vela dos, nos quedamos con un gap. Este gap es a favor de la dirección de la mecha, a favor del movimiento bajista, que es donde vamos a meter la operación. Este gap, ya nosotros también vimos en una clase con respecto al gap, lo vimos básicamente relacionado con OTC. Nosotros operamos gaps que sean a favor del movimiento. Si nos vamos a la baja, esperamos que el gap sea bajista. Si nos vamos a la baja, esperamos que el gap sea alcista. Entonces, aquí nos deja un gap, que es un hueco, un espacio. Entre la apertura de, entre el cierre de la vela anterior y la apertura de la nueva vela, ese espacio se conoce como gap. O sea, cuando deja ese pequeño gap, nos está indicando que la fuerza es hacia la baja y es hacia donde vamos a operar. Entonces, nos sería más segura con ese gap, porque nos estaría indicando que tiene fuerza. Ya operar en OTC ya es otro cuento, pero este es mercado natural. Ahora, principales errores al operar una vela de relleno al cierre. Operar cuando nuestra zona objetivo fue rota. Si tenemos la resistencia, rompe, retrocede, cierra justo en el nivel. Lo que daría una idea de continuar el movimiento, lo que tendremos, no tendremos una vela de relleno. Bien, la vela 2 cierra arriba del nivel, indicando que el mercado quiere continuar en su movimiento general alcista. Entonces, si la vela no cierra por arriba, no podemos esperar que la vela vuelva y rompa y no vaya a rellenar la mecha. Porque esto, acuérdense del principio de polaridad. Cuando un nivel es roto, actúa a lo contrario. Entonces, lo que era retenso, se convierte en soporte, en este caso. O sea, aquí no nos podríamos esperar que la vela baje, rompa el nivel y rellene la mecha. Porque con gran probabilidad, el precio se iría haciendo asista. Por principio de polaridad. Bueno, esta clase es sumamente cortica. A diferencia de las otras, que siempre son más ejemplos. Pero en sí, es algo básico y algo que hemos visto. Que es alguna parte de la formación de la vela. Lo que es velas de relleno. Lo que es cuando una vela llega a un nivel. Lo que dimos la lateralización en la vez pasada con velas de volumen. Y lo que es un gag. Que salga siempre a favor del movimiento que vamos a ingresar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. O si bien que como la clase es sencilla. Damos por concluida la clase aquí. Profe, siempre tiene que haber un nivel trazado o un número redondo para que, o sea, que la vela grande verde haya llegado a ese nivel justo para que se nos dé este patrón. Yo la aconsejo. Las reversiones se pueden dar. Porque tengo una reversión. Cuando cambia de un color a otro, se llama giro o reversión. Siempre que sea el mismo color, continuidad. Entonces, giro cuando hay cambio de color. Entre una vela y la otra. Un giro, una reversión, un cambio de sentido de color se puede dar tanto entre niveles, en medio de dos niveles, o en un nivel. ¿Cuál es lo ideal para operar una vela de cambio de sentido? Operar o en un nivel. Entonces, si me pide el consejo a mí, yo diría, opera giro o reversión o cambio de sentido en un nivel, apoyado siempre en niveles. No lo haga entre medio de niveles. Ok, máster, muchas gracias. Me dice aquí Tirso, en el ejemplo de no operar, yo he caído mucho allí. Ha caído mucho aquí. Entonces, bueno, ya tiene el principio de polaridad. Yo siempre le aconsejo, y a los estudiantes también, cuando el precio está interactuando por arriba de un nivel, busquemos movimiento hacia arriba. Si el precio está interactuando por debajo del nivel, operemos por abajo. Con nuestra vela, con nuestra plata, no trate de romper niveles. Deja que el precio lo rompa, y después que lo rompa y nos dé intención de continuar por arriba de la ruptura, operamos. Si el precio viene de arriba hacia abajo, esperemos que rompa, y después que rompa con intención, operamos, pero no ingresemos la vela de ruptura. Y si la vela rompió un nivel, no volvemos a ingresar hacia el movimiento después de la ruptura, hacia adentro, porque no sabemos si ese nivel va a ser el principio de polaridad que por lo general lo hace. Si me preguntan, profe, y cuando la mecha es de arriba, es hacia arriba, ¿se puede operar a favor del giro o va a buscar rellenar la mecha? No entiendo mucho la pregunta. Me imaginaría que si esta vela tiene la mecha arriba, no sé si es lo que me da a entender. Exacto, profe, que si en vez de tener la mecha abajo, la tiene hacia arriba. ¿Si se puede operar a favor de la vela de giro o va a seguir subiendo? No sé si me hago entender. ¿Si la vela fuera, sí? Sí, señora, sí. Ok, aquí tenemos dos de las cuatro R, tenemos un respeto del nivel, o sea, si el precio me cierra por debajo del nivel, me respeto el nivel. Y tenemos una segunda R de las cuatro que yo he mencionado por ahí, que es rechazo. O sea, tengo respeto el nivel y tengo rechazo. Tengo dos R de las cuatro. Entonces, ¿qué yo haría o esperaría? Que el precio me suba o a la mitad de la mecha o al extremo de la mecha y me haga presión bajita, o sea, rechazo. Me hace esto y me voy a la baja. Le saldría la operación por aquí, por arriba del nivel. Ese sería mi movimiento. O mi entrada de la tercera vela. O que les recomendaría a ustedes si encontramos la mecha así, en este sentido. Lo ideal sería que la vela esta anterior tenga mecha. Que le da más fuerza a este movimiento. Porque tengo un rechazo aquí. Y tengo una confirmación de rechazo o presión bajita acá. Si tengo mecha aquí. Si tengo mecha acá. Es mucho más efectivo el patrón. Porque tengo dos rechazos o dos presión bajita. Ah, vale, profe. Gracias.